Y es lo más deseado, lo más esperado para este verano 2016 El misterioso Play Play Baman te invita al gran concierto del año en la Buga Livingstone Por primera vez en Guatemala, el artista internacional, Big Nango El Big Nango de moda Uy uy, uy uy He aprendido a jamás ceder, si me enamoro yo voy a perder El sentimiento no lo mezclaré, porque el amor existe pero no es para mí Si quieres malar igual que Big Nango, una malandra y otro malandro Porque no hay algo como tú, y me encanta tu actitud Ni informará, te gusta estar conmigo pero mañana tú estarás con él No importa nada, los comentarios en el barrio dicen que hay algo no sirve Porque estarán varios artistas internacionales y nacionales Porque desde Houston, Texas, viene Play Baman Lo que pasa con sus males, parece World Espartam No se despega de sus tiales, parece Garrapata Ella no puede ir a la esquina, allí está Ella no puede ir al colegio, allí está Ella no puede ir a la escuela, allí está Suena, teléfono, yo contesto Ella no puede ir a la esquina, allí está Y desde la Gran Manzana, New York ¡Hacha! ¡Let's go! Y estará también ¡Coules está ahí! ¡BIGUITDABAY! ¡QUÉ! BUENZZ ¡BIGUITDABUNTE! ¡PIANO TOONGUNHINGE! ¡HIVAM INSTADIVIDA! ¡Guarita guagueta Ienta querida rara! ¡MOLAU! Hey wey buganyi, se cada filo mambo y su boni, a línea de, y tabuque nace, tabuque, tabuque, tabuque nace Hey wey buganyi, la juan para ganar de wakikei, a línea de, y tabuque nace, tabuque, 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 tabuque nace Tarebu Galiléa, pago no a pubeybondo, Italia me haja feito, gaevo a tu burigo Me caua de trampolini, feito con peru boteirani Lugas, sonso, luga, pia, danse, grua, pido, hey, labina, hoa, lalalalho, ma so eh tomu, laruga, hey manjilu diamin alo I-I-I-I-Vola Teh balikimi Tehna budu bua agu Mama lisse mi Iga buunia a famba, bodriga liwa abina warobunma Máma pusa el hielo, cuando el calipón la roga ya Que la puto no hago, que la puto no hago Que la puto no hago, que la puto no hago DMC ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Y qué será de mí? Eso no lo sé ¿Qué pasará mañana? ¿Y qué será de mí? Si no te vuelvo a ver Ahí vuelve mujer Yo no sé qué pasará Si conmigo tú ya no vas a estar Otro hombre tú encontrarás De ti mujer yo no quiero pensar Yo no quiero pensar Y en torno a mesas Número uno y mezclas Así es que no te lo puedes perder Ya tú sabes dónde estará la cita Este martesato 22 de marzo En Ignacio Municipal De la puga Livingston Ya tú sabes ¡Qué mucho helado! Cultura Discotel